Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán, en donde estaremos hablando de la verdadera situación con respecto a lo que sería esta gran cantidad de ondas tropicales que se están formando alrededor de la costa de África. Con respecto a la situación actual con el fenómeno El Niño y las ondas de baja presión que se encuentran en la zona costera de México y Guatemala y un sistema de tormentas que estará afectando con grandes preocupaciones a la zona de Cuba, Puerto Rico, Miami y casi toda la costa este de los Estados Unidos. Primeramente vamos a hablar de lo que nos plantea el Centro Nacional de Huracanes dentro de sus últimas actualizaciones quienes ya ven una posibilidad del 10% de probabilidad en 48 horas con respecto a una onda tropical ubicada entre la costa oeste de África y las islas de Cabo Verde que está produciendo chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas. Las condiciones ambientales del Atlántico parecen propicias para el desarrollo gradual y se podría formar una depresión tropical durante las primeras y medias partes de la próxima semana mientras el sistema se mueve hacia el oeste con una velocidad alta de 20 millas por hora a través del Atlántico Tropical Oriental y Central. Pero esto cambia totalmente con el pronóstico a 7 días quienes ya le dan una posibilidad del 50% de formación ciclónica. En el Atlántico Tropical Oriental esta misma onda tiene una probabilidad de formación de 50% que aparentemente impactaría en lo que sería el arco de las Antillas y pudiese afectar a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y Florida en los Estados Unidos. Pero esto no es todo porque actualmente hay también un centro de formación que puede darse con un 30% de probabilidad frente a las costas sur oeste de México. Es ahí donde los problemas comienzan porque es a donde se encuentra activo el fenómeno del niño quien se encuentra calentando por demás a los océanos y puede causar una gran cantidad de combustible para la formación. De manera espectacular rápida y concisa de este fenómeno que es una depresión tropical actualmente, pero puede ir creciendo más aún en días venideros. Lo que también debemos observar según los modelos de pronósticos es que en la zona del Pacífico Oeste, por ejemplo, tenemos aquí el pronóstico extendido. Nos muestra una pequeña tormenta aquí, pero nada de qué preocuparse según el modelo GFS quien nos lleva aquí esta información. Ya para lo que sería la región del Atlántico Norte, según la ejecución de las últimas horas en el último modelo que han cargado el sistema Copérnicus, nos muestra un sistema tormentoso que es el mismo que hablábamos anteriormente que está saliendo de África, el cual se encuentra vigilando el Centro Nacional de Huracanes, pudiese tomar fuerza, convertirse en un huracán de categoría 1 y luego tomar rumbo norte. Eso es lo que nos plantea el primer modelo. El modelo de hace minutos, tan solo minutos, nos plantea exactamente lo mismo, que al llegar al Arco de las Antillas tomaría dirección norte y esquivaría prácticamente toda la masa continental para finalmente disolverse en Groenlandia. También tenemos que ver que en el penúltimo informe que nos han dado, la cuestión era diferente porque se deshacía antes de llegar. Todo esto según el modelo GFS, aunque podemos observar que hay más modelos y según el modelo, vamos a colocarlo aquí, el modelo europeo nos plantea ya que, bueno, tiene otro tipo de visión. El modelo europeo nos plantea así que llega hasta esa zona y en el último reporte nos marca exactamente lo mismo. No está bien definido aún, pero se espera de que esquive automáticamente todo lo que serían masas continentales y también islas y archipiélagos. Todo esto quedaría totalmente descartado, pero para eso debemos observar otros modelos en donde se puede observar cómo la presión va bajando. Aquí tenemos este pequeño punto sería va bajando hasta el día 20 de marzo, según lo que nos dice este modelo, el modelo Icon. Ahora el modelo GFS plantea exactamente lo mismo que el centro de baja presión, aunque teniendo una cuestión de vientos superiores, como podemos observar aquí, de 130 a 150 kilómetros por hora, no impactará directamente en las zonas. Lo que sí debemos observar es que hay una zona de lluvias muy importante saliendo de Panamá, que este sistema de lluvias comenzará a gestarse una vez que salga de la zona de Panamá y Nicaragua, comenzará a gestarse en el Caribe, intensificándose y a su paso bañando lo que sería Nicaragua, Honduras y también, como podemos observar, tomaría rumbo para Cuba y la zona de Florida. Mucha atención, porque esto es extremadamente preocupante y puede causar muchísimos daños. Ahora bien, lo que podemos decir de todo esto, que aún es muy temprano para hacer conjeturas y tratar de comprender mejor estos modelos de pronósticos que no están muy acertados debido al cambio radical que tienen los factores climáticos debido al calentamiento global. Así que, amigos, les informo, les comunico que pueden suscribirse, darle like y activar la campanita si gustan recibir más actualizaciones con respecto a la temporada de ciclones del 2023. Sin más que decirles, nos vemos en el próximo video.